Muy buenas chicos, he vuelto ya de vacaciones y vamos a ponernos al día con las últimas noticias y datamanios que tenemos del juego Así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek Si es vuestra primera vez aquí y no lo veis, dale al botón de suscripción el que va a aparecer por ahí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo Y vamos a traeros las últimas novedades Que no van a ser tan últimas novedades porque obviamente he estado fuera unos días Algunos ni se habéis enterado, la verdad, he estado bien en la playita, he estado bien descansado, energías renovadas Está muy bien, chillín, chill out Y estamos de vuelta, estamos de vuelta y que vamos al día con un montón de noticias Algunas, como estáis viendo por aquí, las incursiones en Orkis Pues... no tenía la info cuando me fui de vacaciones O sea, hasta el último día, de hecho, la info creo que la pasaron ya cuando estabais allí Con lo cual es imposible que os grabara nada, pero no pasa nada Ahora vamos a repasar un poquito todas estas noticias También vamos a ver Datamines, vamos a ver alguna cosita dentro del juego Porque, por ejemplo, esto de Orkis Si nos paramos a mirar dentro del juego Próximamente incursión sobre Orkis Pues ya lo estáis viendo Esto va a empezar los preparativos para la incursión sobre Orkis Aumenta el poder de los personajes para encarar este reto heroico Los equipos de Strike pueden completar estos notos tan exigentes Conseguirán recompensas como Artículos Carmes Y sí que parece que vamos a recibir un poquito más de lo mismo que ya estamos recibiendo Pero bueno, vamos a leerlo bien en el blog y nos enteraremos No os preocupéis Como digo, tenemos bastantes blogs que cubrir Yo creo que más o menos desde por acá De hecho, desde aquí Este, 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 este y este Vamos a ver muy rápido, no os preocupéis, no vamos a estar en nada Y luego después tenemos que ver Datamines Y alguna cosita, como digo, en el juego Alguna sorpresita Que ya se ve en el horizonte un poquito lo que está por llegar También os digo que me he puesto un poco al día con el servidor de los Envoys en Discord Y he estado viendo un poquito qué novedades vienen Estas incursiones de Orkis, bueno Vamos a hablar más adelante Hay cositas que se vienen Y no solo de las incursiones de Orkis Hay más cosas Muchas de las que estaban liqueadas en el vídeo hace unos días Que os comentaba Pues muchas de esas cosas parece que ya van a acercarse la fecha Y que nos darán más detalles Incluido, puede, puede que algo sobre Odin Así que vamos a empezar Vamos a empezar por el día 6 Vamos a hacer una recopilación Os acordáis de este especial de la arena Esto fue súper guapo Porque además coincidió con que empezaba el evento de Logan No sé vosotros Pero me vino de lujo Que estuvieran todos estos personajes en la tienda de arena Así que era que duró poquito Solo hasta el día 9 Pero a mí por lo menos El poder comprar fragmentos del líder Y Iron Patriot En otro sitio diferente a sus tiendas Me vino de lujo Para poder subirlo a 7 estrellas Porque yo pensaba que no iba a llegar A subirlo a 7 estrellas O al menos hasta el final del evento Vamos a jugar a estas alturas Estaríamos siendo los últimos fragmentos del líder Y eso la verdad Es que me dio la vida para conseguirlos Y durante mis vacaciones poder jugarlo Pues a 7 estrellas Y jugué a 15 Toda la historia Obviamente lo jugué Pues en mi mobile team ¿Vale? Con lo cual grabado No he podido grabaroslo Y de hecho menos mal Porque habría sido un vídeo De edición larguísima Porque os aseguro que le he echado horas Al nodo 4 y al nodo 8 A los de héroes diestros Que puñetera pesadilla Con la Spier Sociedad Y el Caballero Negro Contra los rivales Probé todas las combinaciones Con Caballero Negro Sin Caballero Negro La Spier Sociedad completa A algunos le metí Eso 8 morado Simplemente para que tiraran Y tuvieran un pelín más de poder O sobrevivieran Probé mil isos Bueno, una locura Pero al final se consiguió Y tengo mi logo En las 7 estrellas amarillas Y 4 rojas Creo que era Así que bueno Estuvo muy bien esto Lástima que fuera algo temporal Pero bueno Por lo menos fue un detallito Y a mucho seguro Que os ayudó Además ahora con la arena Podemos trincar Más créditos Más núcleos Con lo cual se pueden comprar Más cositas Y aunque ya no estén estos señores Bueno Yo me lo gasto en Peter y Parker Y cuando lo tenga ya maxeado Volveré a farmear módulos Todos los días Antes compraba los morados Pero ahora entiendo Que compraré los naranjas Que dan bastante más Vale, nada por este blog Este blog era muy cortito Y la verdad es que molo bastante Android Users Assemble Esto es básicamente Una mini beta testing Para usuarios de Android Que os convirtéis en beta tester Y podáis probar Pues algunas cositas En este caso En este caso por ejemplo Vamos a probar La actualización de gráficos Para ver si da fallos Si va bien Si va mal Etcétera Etcétera Tenéis que apuntaros En estos links Si queréis Aquí podéis bajaros Entiendo que una versión Pues parecida a la mía Del test server Pero entiendo que no Mi test server Con personajes nuevos Sino Una versión digamos Alternativa De De Marvel Strike Force La única putada Y esto a mi También pasaba en el test server Cuando das una nueva cuenta Tienes que jugar El tutorial Es lo malo Pero luego cargas Y te carga tu cuenta Dentro del servidor Para que puedas testear Y probar Pues eso Todas las cosas En este caso La mejora de los gráficos Que está Aquí podéis seguir las instrucciones Si no las sabéis Le dais aquí Botón derecho Traducir de amigo Google Y bueno Miren aquí un poquito Las instrucciones Para hacerlo Y ya está Y si os hace ilusión Tenéis curiosidad Podéis darle caña Y ver como es El juego con cálculos mejorados Sin que pete nada Ya está Poquito más Vamos a seguir El siguiente Ya sé que son Las incursiones En Orkis O sobre Orkis Orkis es la estación espacial Esta de los enemigos De los mutantes Una facción Pues De espojos De Hydra En Blue Shield Y otras Partes Científicos locos ¿No? Creando robots Así la vamos a leer Un poquito más a fondo Porque es lo que vamos a tener Más nuevo Probablemente no tarde Demasiado en llegar Yo creo que probablemente Si nos lo anuncian Próximo parche ¿Cuándo llega el próximo parche? Pues entiendo Cuando terminen los aniquiladores En cuando tengamos Entiendo Pues A Thanos En game Que debe llegar Pues yo creo que la semana que viene Probablemente Ya nos hemos quedado sin personajes De este equipo De los aniquiladores Con lo cual Tendrá que llegar el siguiente equipo Ya veremos Quienes son El nuevo equipo Lo veremos en el blog Pero bueno Seguramente sean O el equipo de Orkis O el equipo de los Night Stalkers Ya veremos Como vienen traducidos Aparte no tengo ni pa' jolera idea Nadie de Stalkers Debería ser como acechadores De la oscuridad De la noche Así que Equipo acechadores Lo podemos llamar Acechadores y Orkis Vale Pues incursión de Orkis Golpea a los malos Y hazte con el equipo Carmes Y con tu alianza En la nueva incursión Que llegará pronto La opción de Orkis Requiere Tus mejores escuadrones Y algunos de los equipos De incursión más nuevos Se encargan de las oleadas enemigos Incluido el equipo tecnológico De Orkis Tendremos más información En un próximo blog Sobre Orkis Y el otro equipo nuevo Que verás a continuación Como digo Los Night Stalkers De Karen Bates El hombre Cosa Moon Knight Y ya veremos Quienes son los dos A mi parecer Un personaje nuevo Y un personaje viejo Dijeron que iban a hacerlo todo Con encuestas Como lo habían hecho hasta ahora Entiendo que no cambiará la historia O puede que sí Porque Yo creo que por lo menos Un personaje más A lo mejor nos dejan elegir O no Es que ya es tarde un poco Si va a llegar el equipo Es un poco tarde ya Para diseñar los personajes Yo creo que a lo mejor Ya hemos terminado con las encuestas Bueno Pues sea como fuere Yo creo Si me tiro un triple Yo voy a decir Un personaje nuevo Y un rework ¿Vale? No sé el rework a quien Si será Pues para Decían Todas las datamines Y liqueadas de Boilon Por cierto Ya lo comento Bueno ya no están los enbois Precisamente por estas liqueadas ¿Vale? Porque bueno Pues yo que sé Le hizo mucha ilusión Y se puso creo que a dataminear El test server Y encontró todas estas cosas Que no debería haber datamineado Y bueno Es lo que hay ¿No? Nosotros le he dado la info Un poquito antes Pero sí que es verdad Que ha pagado el precio ¿No? Con lo cual Por desgracia Nos perdemos su datamineo De adelante ¿No? Pues datamineo De pruebas Tampoco se ve el juego en vivo Lo que tendría que haber datamineado Pero bueno Así para que os pongáis un poquito En contexto A mí me Boilon Me caía bien Y hace buen Siempre haces las mates De los eventos Y tal Y voy a seguir utilizándolas Y eso no va a cambiar Y si se acaba Una noticia Os la voy a traer Pero Pero eso Si verá que bueno Hay normas Y si te las saltas Pues pasan estas cositas Seguimos Seguimos Dos mapas únicos La incursión en Orkis Incluye dos mapas únicos Para que tu alianza Elija La incursión en Orkis Incursión en Orkis Omega El mapa Omega Contiene más nodos De la misión Para completar 71 en lugar de 51 O sea Hay 20 más Y recompensas mejoradas Obviamente Haces más nodos Obviamente Harás más Entiendo que también Esto debe ser Para que te dé más experiencia De cada temporada De incursiones De cara a que las alianzas Más tochas Hagan la Omega Y de esa manera Pues se llevan Más recompensas Pero también Puntúen más Y queden más alto En la clasificación Si es una alianza Con pocos miembros O no activa del todo Pues a lo mejor Te interesa seguir Con la normal Trincarás menos recompensas Pero te aseguras A lo mejor Un porcentaje mayor Bueno Sea como fuere Comenta por acá Que la dificultad Es la misma ¿Vale? En la normal Y en la Omega Simplemente hay más nodos Ya está Tu alianza requiere Un desafío mayor Para completar más nodos El mejor recompensa Es el mapa Omega Es tu destino Aquí podéis ver los dos mapas Es el mapa normal Ya lo veis Como muy simple ¿No? Entiendo que cuatro No, dos líneas ¿No? Sí, dos líneas ¿No? Empieza por acá Una zona Dos zonas Tres zonas Cuarta y quinta Y aquí lo mismo Una, dos, tres, cuatro y cinco Vale, me gusta Iremos entiendo Dos por cada carril Y ya está ¿No? Porque cada uno entrará en ocho Sí, efectivamente Hay cuatro caminos No miento Hay ocho caminos Sí Y convergemos en los bosses Vale, pues habrá que hacer Cada uno su propia línea Con lo cual hay que tener Muy bien los equipos estos Y luego todos convergemos Un nodo boss Con super scroll Y toda la pesca Aquí hay apocalipsis Y me han dicho que son duretes ¿Eh? Hablando de esta incursión No os voy a hacer spoiler Pero Ya la están testeando Yo espero Testearla pronto No lo he hecho Por obvias razones De que he estado de vacaciones Pero he empezado a destearla ya Y os diré De los cinco equipos Que tenemos actualmente De incursiones Utilizando esos equipos Y no los nuevos Que obviamente no los tenemos Para probar Os voy a decir Que dos Las pasan bien Dos sufren Y hay uno Que las pasa canutas Os dejo Para que me digáis En comentarios Cuáles pensáis Que son esos equipos ¿Vale? ¿Cuál es el que creéis Que peor lo pasa? ¿Cuáles son los que Bueno Lo pasan joderete Y los nodos Pueden ser complicados Y tal ¿Y cuáles lo pasan bien? Vale Como digo Aquí está el normal Y aquí está el omega Como veis Bastantes más nodos En vez de tener Aquí en medio Pues dos nodetes Parece que tiene tres ¿No? Si tiene alguno más Bueno No está mal Requisitos y dificultades Necesitas escuadrones superiores Compuestos por los siguientes rasgos Para los distintos nodos De la misión Bio Mutante Místico Destroy Tecnológico Cada mapa Tendrá una dificultad Predeterminada Y tres dificultades adicionales O sea Cada dificultad cero La uno Dos y tres ¿Ok? Que se activan con el selector de dificultad Esos son los requisitos de personaje Cada dificultad No lo dice Pero probablemente Tienes que hacer el 80% En la cero O el 70% Para pasar a la uno En la uno En la ochenta En la dos En la noventa Y en la tres Ya está Desbloqueada Cuando tengas En la dos Al noventa O al cien Ya veremos Cuáles son los requisitos Aparte de esto Según nos dice por acá Los requisitos de personaje Para cada dificultad De normal Solo el rasgo O sea En la dificultad cero Contener los personajes Al rasgo requerido Es decir Biológico Diestro Tecnológico Etcétera Etcétera Puedes entrar Para dificultad Uno Te va a requerir ISO 8 Azul De nivel 3 La dificultad 2 ISO 8 azul De nivel 4 Y la dificultad 3 ISO 8 azul De nivel 5 No hay requisitos De ISO 8 morado Lo cual Me sorprende Me sorprende mucho También podría ser Que más adelante Pues metan Discutad 4 y 5 Y esas si tengan Requisitos de morado El que no tenga requisitos De ISO 8 morado Me hace pensar Que tampoco nos lo van a dar Recompensas ¿Vale? Modificadores de combate Esta parte es interesante Me recuerda un poquito Cuando lo metieron Creo que en la incursión Y pasión 1 Que también tenía Estos modificadores de combate Básicamente era para Fastidiarnos Nuestros equipos de incursiones Si tuviéramos que comprar los nuevos Creo que han aprendido el error Y no han hecho lo mismo Pero bueno Al seleccionar cualquier dificultad Se activan los modificadores de combate Mejoras Para los personajes jugadores Es decir Que no afectan a los enemigos Los modificadores Aumentan las estadísticas base Excluyendo la salud O sea Concentración Armadura Resistencia Daño Son las 4 que mejorarán ¿Vale? Y proporcionan Una barrera de aparición Para poder soportar Las hostias Según entras Esto es porque Pega bastante duro Estos modificadores Están pesados Para aumentar el poder De los personajes De incursión más nuevos De modo que se sientan Más poderosos En niveles de estrella Más bajos Los modificadores No se acumulan Entre sí Es decir Que tus personajes Cuando saquemos Los Night Stalkers Los Orkis Los que sean Pues como tendremos A 3 estrellas Probablemente Algunos a lo mejor A 4 Pues bueno Que tengan un poquito Más de salud Obviamente Esto se va a ir reduciendo Como veis En las dificultades Un 64 de estadísticas Y 30 de barrera En la dificultad En la dificultad En la 1 43 Dificultad 2 25 Y en la 3 Un 15 O sea que según avanzas Cada vez te costará más Obviamente las recompensaciones Serán mejores Dice que los modificadores De combate Afectan a rasgos específicos Afectan a Exterminados equipos No vale cualquier personaje Ideológico Para que le afecte No, no Solo va a haberse afectado Obviamente Los equipos de incursiones Pero Mente Colmena Extremos Speed Social Ni Pegasus Ni Bifrost Se van a Digamos Beneficiar de estos rasgos Con lo cual Lo van a pasar bastante mal Porque no van a tener Este 64% En velocidad En dificultad 0 Ni el 43% En la dificultad 1 Con lo cual Lo van a pasar más mal Es normal Porque obviamente Son equipos que van a cambiar Y van a cambiar Probablemente El próximo parche Ya veremos si llega Próximamente Orkiz O Night Stalkers Pero Llegará a uno Yo creo que el parche siguiente Llegará al otro Vale Con lo cual Lo vamos a cambiar Dentro de nada No invirtáis más recursos En Bifrost y Pegasus Por el amor de Dios No lo hagáis Vale Esperad a los equipos nodos Vale Dejarlos como estén Y ya con eso Pues hasta donde lleguéis Habéis llegado Recompensas Ahora bien Lo bueno Además de la recompensa De nodos Hay 4 niveles de recompensas De incursión Según el porcentaje De finalización 10, 40, 70 y 100 Ahora te paso A través de tantos nodos Para recibir Pues los orkiz De incursión De equipo Karmesi 19 Es un poco lo mismo Que ya tengamos En invasión 2 Entiendo que mayores números Entiendo Pero no lo he visto Con lo cual No os lo puedo asegurar El resto Pues eso Orbes de turquesa De isoazul Y iones azules Créditos de incursión Y de incursión De élite Chinpun Dice aquí Que el dificultad omega Tendrá recompensas Por primera vez Que se tendrá Alcanzar el 50% De dificultad 1 O superior Y tendrás un resumen Completo Del nuevo equipo De orkiz En un próximo vlog Así que estad atento Ya os traeré La exclusiva Lo antes que pueda Comienza a especular Sobre quiénes Y quién formará El equipo de Night Stalkers Y empieza a coordinarte Con tu alianza Para la incursión De orkiz Bueno Es un poco la líquida Ya lo hablamos No voy a repetirme ahí Si queréis Lo comentamos En un vídeo aparte Y no quedaba mucho más Porque por acá Había un problema Con el iso 8 morado Que creo que ya Lo arreglaron Que provocaba Que los enemigos De la incursión 2 De invasión 2 Estuvieran equipados Iso 8 morado Creo que lo han arreglado ya Con lo cual No le voy a dedicar Más tiempo Y el blog semanal Que voy a dedicar Cero tiempo Porque básicamente La mayoría ya ha pasado O está pasando De hecho vamos a tener En dos días Un blog El sábado Veremos el blog De semana Con lo cual vamos a pasar Lo que nos interesa Que es Gorr El asigno de dioses Que salió ayer Ayer por la noche Ya saléis Con lo cual Se pueden comprar Resorbes por núcleos Obviamente Voy a hacer el pros y cons Ya lo sabéis Y yo voy a abrir Orbes de personaje ¿Cuántos? No lo sé Porque iría reservar Para Thanos Endgame Y en una semana Que probablemente Thanos Salga la semana que viene No me da para ahorrar 5.000 núcleos Así de fácil De hecho podría ahorrar 3.500 Si me va bien la arena Pero eso de bien la arena No depende de mí Entonces bueno Como veis Gorr ya está Podéis comprar los resorbes Por núcleos Hacerlo está guay Es un personaje Que anula A Logan De acuerdo Que evitaba Que hubiera asistencias Si no recuerdo mal Y quitaba Activaciones Con lo cual Creo que también anula Al Black Knight Con lo cual Obviamente Cuando ese tío Llega a la arena Va a haber más cambios Igual que os ha habido Con un gladiador Que me ha hecho Mantenerme el top 5 Toda la semana Sin apenas jugar Pues lo mismo Obviamente Va a haber tenido Un eventillo Fin de semana De la arena Porque dije Que van a ser recurrentes Con todo el equipo Que tenemos que jugar Con las arenas Nos dará más puntos Con Gorr Y con gladiador Haciendo las estrellas Fin La caza de Gorr Obviamente Tiene una mini campaña Igual que la hemos tenido Hay un poquito De fragmentos Del horde de oro Al final Con lo cual Farmear El nuevo capítulo De la fiesta de la piscina Trincad Que está por ahí El traje de De Deadpool Nicepool O Hotpool O como lo quieran llamar Así que trincad Lo es muy sencillito Utilizar los Los personajes De fiesta de la piscina En asaltos Y se completa Y es un poquito De energía la campaña Y lo tenéis hecho Aquí veis Los guerreros De fin de semana De la arena Que os acabo de comentar Fiesta de Deadpool Había un poquito De Batman en la arena Los eventos De la semana Que sabéis que son Luchar en crisol Y gastar energía De campaña Y usar núcleos de poder Sin pun Y No a ver si había Mucho más No parece Ah Los orbes de Jarvis No sé si siguen todavía Los orbes antiguos De Itos Y de Legado Y tal Abrirlos todos Vale Por si desaparecen Y listo Calisto Vamos con el tema Datamines Vale Que os quería comentar eso Pero 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 antes de empezar Vamos a entrar al jueguito Vale Vamos a entrar al jueguito Porque quiero enseñaros una cosita Hay alguien que ya está entre nosotros Entramos aquí al perfil Y si nos vamos a las avatares Del destino Odín está entre nosotros Chavales Con lo cual parece Que nos queda muy poquito Para tener a Odín entre nosotros Puede Puede Y solo puede Que os voy a traer el kit De habilidades de este personaje Antes de lo que pensamos La verdad El ISO 8 Lo están repartiendo bastante ahora Ya veremos como lo hacen Cuando acaben estos eventos Con lo cual creo que vamos a entrar Muy prontito A esta dimensión oscura De Odín Y antes de lo que pensamos Yo obviamente ISO 8 1 Equipo a unos cuantos personajes Pero no a 3 Que es más caro Pero bueno Poquito a poco Ir calculando Los mismos personajes Que se recomiendan ahora mismo Para dimensión oscura 7 Van a ser los de la 8 Vale Más o menos Con excepciones Obviamente vas a tener que llevar Más de la ciudad Y más globales Porque hay dos Dos líneas Y cósmicos Y legendarios Pues bueno Llevaremos menos Llevaremos aniquiladores Probablemente Con Logan Y veremos quien más Así que bueno Eso ya es motivo Para otro vídeo Como digo Odín está entre nosotros Y como digo Dentro de un poquito Os traeremos el kit No creo que tengáis que esperar Demasiado Eso sí Vamos a mirar el tema Data mineadas Ya tengo aquí El Discord preparado No sé si lo vais a ver Porque está un poco pequeñito Es cierto Pero vamos a hablar un poquito De todo Lo primero Así muy rápido Muy resumido Tenemos nuevas experiencias De jugadores nuevos Van a hacer Nuevos cambios Igual que han hecho Con los orbes Estos del legado Que los han convertido En los de Jarvis Etcétera Bueno Van a hacer cositas Como que va a volver Creo que la campaña De la Spear Sociedad El evento de exhibición Que tuvieron Muy bien Ahí trincaréis Algunos fragmentos De uno de los mejores Equipos del juego Para mí ahora mismo El mejor Hay que ver Cuando tenemos Todos los aniquiladores Si los superan o no En todos los modos de juego Ya lo veremos Aparte de esto Por aquí tenemos La racha de 7 días Que parece que Nos darán Un token de esos Para recuperarlo Tenemos todo el tema De gore Y toda la historia De su orbe Y su evento de exhibición Tenemos por aquí Una cosa que me pareció curiosa Que es que parece Por lo que están viendo En las datamines De que puede que nos reduzcan El coste de revivir A los personajes En dimensión oscura Con esas oscuritas Que la primera nos costaba 50 Luego 100 Luego 200 Ahora será 50 50 Con lo cual va a ser Mucho más barato Se celebra Y se aplaude Puede que también Signifique que La siguiente dimensión oscura Vaya a ser Mucho más dura Ya los libros De la dimensión oscura Si se pegaban como camiones Puede que la 8 Sea similar Pase Strike Número 66 Con Black Panther Suri Y Pin Han Pin ¿Vale? Con lo cual Ahí está Genial Luego ya son eventos De la semana Y tal Que no voy a dedicarle Nada de tiempo Por aquí se puede ver Algo de Light Cosmic Protector Protector Cósmico Algo de Infinity Ward Bien por mal Maestros del Maestro Creo que son peleas rápidas La Casa de Odín Son peleas rápidas Son los eventos Del mes de Agosto Agosto-Septiembre El siguiente evento Del mes Porque el que estamos Ahora mismo ¿Cuánto le queda? De cada 5 días Claro Nos lo tienen que anunciar Este viernes también Probablemente El evento del mes Por lo que veo aquí Va a ser Cosmic Threat Segundo evento Son viejos enemigos El tercer evento Es un gran propósito Thanos Bueno Se especula que pueda ser Un evento Sobre Aniquiladores Con lo cual se celebra Porque recibíamos Más fragmentos De los personajes Lo cual está bien Probablemente En los cacaorbes Estos de Pues bueno Que estamos recibiendo En la arena De gladiador Ha sido muy malo 75% de surfer Veremos como es el de gore Que yo por lo menos No he trincado ninguno Pero espero que sea muy similar Ya os digo Que probablemente Trinquemos Pues la mayoría Surfer Y luego un poquito Más de gladiador Y super poco de gore Eso lo podemos ver En el juego ya No sé si estará disponible No Yo estoy viendo Aquí de gladiador Ah Podemos elegir De cual abrir Ah Está muy bien Está bien Pues entonces Veremos Veremos lo que recibimos Hoy en la arenita Cuando estoy grabando No he cobrado Y como van los porcentajes Buenos 54% De server surfer Ah Un 27 de gore Y un 18 de gladiador Vale Pensé que iban a hacerlos Al revés Con lo cual Seguimos con el mismo porcentaje De personaje nuevo Pero un poquito menos de surfer Y un poquito más de gladiador Vale Si celebras Mejor orbe Yo abriría obviamente El orbe de gore Si tenemos la posibilidad De elegir entre los dos Vale Porque Trincarás menos de gladiador Probablemente Aquí trincabas en uno de cada cuatro Aquí vas a trincar en uno de cada ocho A lo mejor Pero a cambio trincas más gore Y hay menos surfer Entonces yo trincaría De este Si nos dan la elección Si el orbe aniquilador Solo nos dan de este Pues no he dicho nada Dejara Dijeron que iba a dejar Estar activo el anterior Con lo cual veremos Veremos de que va la cosa Seguimos Venga Seguimos data mineando Aparte de esto Orbe de iluminación Probablemente un orbe Que saquen con el evento Del próximo legendario ¿No? Contenga los iluminati Y toda la historia Sin más No vamos a dedicarle mucho tiempo Más nada más de la incursión De orquis Nada de locos Pero bueno Que va a ir muy pronto Ya os digo yo que sí Va a ir muy pronto Se está testeando Ahora mismo Aquí tenemos bastante más Pues entiendo Lo que hemos hablado antes De las mejoras De porcentuales De los Night Stalker Spider Society Stream X-Men Hyman Y orquis Ahí podéis ver Todos los equipos Los mods Los modificadores Que hemos hablado antes Que te suben Pues tanto Te dan barrera Como te suben Las estadísticas Un efecto de batalla Que parece que tiene Odín Ojo Esto ya lo habíamos visto Yo creo hace meses Fíjate tú Efecto de batalla con Odín Creo que era eso Que salía como un superguerrero O algo así Pues puede ser uno de esos Puede ser uno de esos Y bueno Que hay un texto A la pasiva de Ares Iniciativa de los Aniquiladores Esto por lo que desean Ah sí mira Aquí nos confirman Ganan maravillosas recompensas A través de Agosto Con lo cual El evento del mes de Agosto Es de Aniquiladores Con lo cual recibiremos Más fragmentos De Gore De Gladiador Y de Thanos Pero por supuesto Un montonazo más De Cyber Surfer Para los que os falte Así que bueno Un poquito más de eso Eventos No vamos a dedicar Mucho más tiempo A los eventos Porque lo vamos a ver En el blog De dentro de dos días Con lo cual es tontería La Satellite Dimension Que es la dimensión La nueva dimensión De bolsillo Que recibiremos Acordaros de que Quedan los requisitos Aniquiladores E Illuminati Para esa próxima Con lo cual subidlos Todo lo que podáis Para poder trincar Todas las recompensas Después de esto Que más nos pueden contar Las dificultades De la campaña De aniquiladores O alguna cosa Similar Sigue hablando también De que Odín Se desbloquea Cinco estrellas Vale Importante eso Con lo cual Pues no será como No será como Si fuera un legendario Logan Se desbloquea Directamente a cinco estrellas Y cuando lo haces Por segunda vez Entiendo que a siete Aparte de esto ¿Tenemos alguna cosa más? Yo creo que no Que la mayoría Ya la habíamos visto Requiere cinco piezas Para subirle de nivel A Odín Con lo cual Es un personaje Bastante caro Rollo Apocalipsis Rollo Super Skull Rollo Ultron Etcétera Con lo cual Bueno Pues tener Aquí en la tienda Mirarse a Juru Y trincarlo ¿Vale? Para poder equiparle Cuando lo consigamos Pero obviamente El cuello de botella Va a ser el ISO 8 morado Lo primero ¿Vale? Y ya está Ya está Con esto ya Terminaríamos Y como digo Comprar ese ISO 8 morado Para ir subiéndolo Obviamente Subir los personajes Que vayas a utilizar En una dimensión oscura Los de ciudad Por ejemplo Aquí creo que no hay Nuevos libres Con lo cual Yo subiría primero A los que te pidan Que no sean villanos O héroes de la ciudad Subiría primero a esos A ISO 8 morado En nivel 3 Ahora mismo Pues sí que es verdad Que yo subiría a héroes Subiría a Speeder Sociedad Porque de héroes Probablemente vayan a ir ellos Villanos No sabemos Puede que en el equipo De los Night Stalkers Hay alguno Puede No lo sé A priori Karen Moon Knight Y hombre cosa A mí me suenan como héroes También podría ser héroes de ciudad Hombre cosa Probablemente sea de global Karen Me suena a la ciudad Y los otros dos Ya veremos Cuáles nos meten en el equipo Pero quitando eso Creo que vamos a tener que llevar Seis Siniestros Seis superiores En ciudad Salvo Que como digo Hay algún Villano de la ciudad Cojonudo En el equipo De los Night Stalkers Y ya está Y ya está No me enrollo más Chicos Sé que se ha hecho Un poquito largo Sé que había Muchas cosas que contar Pero bueno Ha estado fuera unos días Y ya está Traeré vídeos Los próximos días Ya me habéis dejado caer Un poquito Que las dimensiones Mejores para Dimensión Oscura Y Top 10 personajes Del juego Eran los que más quería Intentaré Hacerlos En los próximos días No obstante No creo que sea para mañana Ya probablemente Pues eso Del domingo De adelante Tengo todavía dos Dos nodos más Los nodos de ciudad Que pasarlos Que editarlos Mejor dicho Porque ya están grabados Los podéis ver En los directos De Twitch Y pasarlos aquí Con comentarios Y toda la historia Y ya está Pues terminamos Así que nada chicos Espero que el vídeo Se haya gustado Lo siento Se ha sido un poquito largo Pero había mucho De lo que hablar Y nada más Cualquier duda En comentarios Si yo respondo Encantado Si os ha gustado El vídeo Si os ha parecido Interesante Si os ha aportado Nueva información Dejadme un like Muy grande No olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel's Triforce Y el canal Se está creciendo Estamos en todas Las redes sociales Los links Los vais a poder encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo O incluir en nuestro canal De Discord Tenemos guías Vídeos Infográficos Una comunidad increíble Y estamos todos los días Cuando hacemos directo En Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Nos vemos en la próxima